La Secretaría Municipal de Cultura te invita a la primera Feria Cultural Turística en conmemoración al Día Internacional de los Museos. Tendremos gastronomía, danza, música, turismo y artesanía. Este lunes 17 de mayo. En el Museo Histórico Ildefonso Murguía Ance. Murguía, esquina Presidente Montes. Se cumplirá con todos los protocolos de bioseguridad. Orureños, trabajando para orureños. Ingeniero Ademar Wilcarani Morales. Alcalde, Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.